Ya vamos subiendo, vamos subiendo Ay, aunque tú no quieras, aunque yo no quiera Será muy difícil que sigamos juntos Hay que separarnos, aunque tú no quieras Y aunque yo no quieras Tal vez con el tiempo que nos encontremos Probemos de nuevo y olvidemos todo Lo que ha pasado Aunque tú no quieras Y aunque yo no quiera No nos engañemos Y después de todo Ya lo todos sabemos Que ya no podremos Continuar así Aunque tú no quieras Y aunque yo no quiera Por muchos motivos Que hemos discutido Aunque tú no quieras Y aunque yo no quiera Hay que serlo todo Y aunque yo no quiera Hay que separarnos Como dos amigos Porque aquí y al cabo Y aunque yo no quiera Y aunque yo no quiera Y aunque yo no quiera Que no quiera Y aunque yo no quiera Que no quiera Y aunque yo no quiera Y aunque yo no quiera Dejando libre, 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 libre ¡Mifa! ¡Mifa!